Bueno, vamos a grabarle un poquito aquí a nuestra perrilla Macarena, que tiene ahora dos meses y medio. A ver qué os parece. No la quería enseñar porque hay algún desgraciado por ahí que le está echando mal de ellos o que le está matando a la perrilla Macarena, que sí, que ya sé lo que voy a decir, que no creía ni eso, pero el año pasado me pasó con las de la paquera y la lagartija y este año nada más que poner las de la leona, más de lo mismo. Y ya se ha saltado. Te escucho que no se ha saltado, oye. Vaya, que me da la vida. ¡Voy! Esta es la que te dije ayer, Valle. Si llego a grabar lo que hice ayer en la perrilla, bueno, otras hará. Y ayer era la primera vez que vi a un conejo. La pieza y se la han enseñado un par de veces, pero el conejo lo vi ayer nomás. La primera vez. Y ahora la segunda. A ver si le ha conozco. No va a tener pico. No va a tener pico la perrilla. Y ahora va a tener pico. No va a tener pico la perrilla. No va a tener pico. No va a tener pico la perrilla. La otra vez. No va a tener pico. Ahí podéis ver que estoy diciendo verdad cuando digo que ayer fue la primera vez que vio un conejo y lo veo ahí en la parte grande. A ver si lo ya tendría un poquito memorizado donde van los conejos y eso, y iré buscándole. Ahora lo que hace es buscarle uno más. A ver si ya con ella. ¿Está haciendo parada o qué? Mira con qué desespero la busca. ¿Vale? 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 ¡No me hayan条 lensos? Lo avale. Ya sabía. Ya se está contando. ¿Eh? ¿Cómo se vuelve? ¿Cómo se vuelve? ¿Cómo se vuelve? ¡Ah! 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 Ya está, ya está Como se le corta se vuelve otra vez Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira Se le ha salido y en vez de salir Se metió por debajo del palé Dos más seis y medio pero que hicieron ayer Antes de ayer Mira, mira, mira como hay corte Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira 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 Si Que nariz Que pico Pero valiente no se le hace nada grande Ni los panes ni los mata Mira Mira ¡Nos! ¡Gracias por ver el video! Jorge, está con cuatro meses y se come el campo, ni calor ni nada le vas a probar. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Está bien, que no lo encuentre y así hace por buscarlo. Ya le está dando otra vez. Mira qué parada está haciendo... Mira qué parada está haciendo la perra, mira qué parada está haciendo la perra, mira qué parada... Ya, ya, ya. Muy bien Macarena, ven, ven. Ven chiquitica, ven. Mira, mira, ella se ha quedado para ella otra vez en la cama de antes. En el caliente. Está haciendo otra vez el caliente. Otra vez ha ido al caliente. Bueno, venga, otro día más. ¿Está ahí el conejo? Le ha dado el semuscon. Mira la parada que está haciendo la perra. Mira la parada que está haciendo la perra, mira, 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 ...más y medio, molestando de fuera la parada que está haciendo la perra... ...la parada que está haciendo la perra, muchacho... Venga, cójala ya... ...parce, cójala... ...muy bien Macarena, muy bien... ...muy bien esa Macarena guapa... ...muy bien Zaterrilla... ...muy bien... ...muy bien Zaterrilla, muy bien, muy bien... ...muy bien mi niña, muy bien...